Gracias por su sintonía, son 8 de la mañana con 9 minutos. La Comisión de Tránsito del Ecuador en Guayaquil ha achaterrizado a más de 7000 vehículos luego de que fueron declarados en abandono en los patios del Centro de Retención Vehicular. Esto generó más de medio millón de dólares para la entidad tras la venta del acero inservible. Según lo dispone la ley, si en un año luego de que los autos lleguen por diversos motivos al Centro de Retención Vehicular de la CTE, los dueños no reclaman su propiedad, entrará a un proceso de subasta pública o achaterrización. Procedimiento que para el coronel Luis Lallama, jefe del Cuerpo de Vigilantes de la CTE, ha ayudado a descongestionar los espacios en sus dependencias. Ese proceso yo lo veo excelente, porque nos está aliviando nosotros el problema que tenemos en los CTE. Y todas estas motos y autos que están en el sector del Centro de Retención Vehicular forman parte del nuevo grupo que entrará al proceso de achaterrización para el 2015, entre los que suman 2.000 motos y 800 autos. Solo en Guayaquil, durante este año, la CTE dispuso la achaterrización de 7.129 vehículos entre motos, carros livianos y pesados. Esa cantidad generó 2.286 toneladas de acero, que tras un concurso público, la empresa ganadora pagó 560.000 dólares. Sin embargo, este procedimiento no detendrá la búsqueda de otros terrenos de la provincia destinados a guardar los vehículos. Nosotros estamos a través de la CTE buscando otros espacios físicos, no solamente en Guayaquil, sino en los demás cantones. Es decir, el actor no es suficiente. No, lo que tenemos es que tener varios sectores, es decir, no solamente en un solo lugar. La idea es tener en varios sectores y no solamente, repito, en Guayaquil, sino en los demás cantones del Guayas. Aclaró que desde el próximo año el municipio de Guayaquil deberá atender también este tema, luego de que asuma la totalidad de las competencias en materia de tránsito. Miren de atención.